Para que sigan disfrutando de su carnita asada, compadre, es Grupo Decreto, se llama El Croquis. Para que sigan disfrutando de su carnita asada, compadre, es Grupo Decreto, se llama El Croquis. Para que sigan disfrutando de su carnita asada, compadre, es Grupo Decreto, se llama El Croquis. Creo que no se la esperaron, andaba un poco apartado, pero no desactivado, el proyecto iba tardado. Pero andamos de regreso, tuvimos un buen comienzo, va que vuela para arriba, vamos a traer con queso. Un saludo pa' esa gente, la que fingió estar presente, y a la hora de los trancazos les llegó el miedo en caliente. Tuve que atorarle solo, tuve que hacerlo a mi modo, aprendimos a la mala, pero ya se alineó todo. No vine a robarle espaman, tampoco a quitarles nada, al cesar lo que es el cesar. Verán cómo se trabaja, esto es pa'l que no se raja, y ahí nos vemos a la vuelta. ¿Qué tal amigos? Allá en sus casitas, vámonos con este ritmo de cumbia. Esto sabrosón se llama Céleve. Mira la compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza. Parecía una buena mujer, pero es farsante y es coqueta. Mira la compadre, ella es, la que me embrujó con su belleza. Parecía una buena mujer, pero es farsante y es coqueta. Se le ve, compadre, se le ve, lo coquete. Se le ve, compadre, se le ve, lo farsante. Se le ve, compadre, se le ve, lo picante. Se le ve, compadre, se le ve. Se le ve compadre, se le ve Lo parzante Se le ve compadre, se le ve Lo candente Se le ve compadre, se le ve Lo tóxica Se le ve compadre, se le ve Lo candente Se le ve compadre, se le ve Lo fiestero Se le ve compadre, se le ve Lo candente Se le ve compadre, se le ve Lo picante Se le ve compadre, se le ve Se le ve compadre, se le ve Lo mentirosa Se le ve compadre, se le ve Lo farsante Se le ve compadre, se le ve Lo tóxica Se le ve compadre, se le ve Vamos a continuar con una de las canciones que siguen sonando bajo el nombre de Grupo Decreto. Se llama En Tu Colección. Sabías perfectamente que era un juego que ganabas con dejar que te entregara el corazón. Si me hubieras explicado tal vez lo hubiera entendido ¿Para qué jugar conmigo en vez de jugar a los dos? Cuando se son suspiro por tu beso mi ausencia se hace más lento el triste andar de mi reloj. Oh, disculpa de este tonto corazón que no he entendido sigue aperrado contigo a pesar de que le explico que yo estoy en tu colección pero no en tu corazón fui medalla que ganaste y aventaste en un rincón un renglón más en tu lista de un capítulo cupé entregué más de la cuenta y ya lo ves lo nuestro está en tu colección pero no en tu corazón cuántos puntos te ganaste por jugar con la ilusión de alguien que creía en tus besos y que todo te entregó cuánto vale en tu vitrina nuestro amor que yo estoy en tu colección pero no en tu corazón fui medalla que ganaste y aventaste en un rincón un renglón más en tu lista de un capítulo cupé entregué más de la cuenta y ya lo ves lo nuestro está en tu colección pero no en tu corazón cuántos puntos te ganaste por jugar con la ilusión de alguien que creía en tus besos y que todo te entregó doy el doble más mi resto pero apuesto que este juego que empezaste perderás cuando empieces a extrañarme hoy que me voy a todos nuestros amigos de méxico y estados unidos es hora de ponernos a bailar porque viene a ritmo de guapango de guapango Gracias por ver el video 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 Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante Lo suficiente Para dejarte ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Se me acabaron Se me acabaron los te amo para ti Ya no te tengo No quiere nada No te confundas No te confundas Pensando en ella Pensando en ella todo el día Pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico pa' que entiendas que en mi mundo Tú ya no eres bienvenida? Tú ya no eres bienvenida Los sentimientos ya no llevan tu apellido Los sentimientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas No quiere nada contigo No te confundas Todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía ¿Cómo te explico pa' que entiendas que en mi mundo Tú ya no eres bienvenida? Monterrey, quiero cantarte Monterrey, quiero cantarte Monterrey, quiero cantarte Y mi canto es muy sincero Por tu industria se conoce Tu nombre en el extranjero De acordeón y bajo sexto O siempre ha sido el primero O siempre ha sido el primero En la sultana del norte También se fabrica acero Hay fábricas de cemento Riquezas que dan los cerros Monterrey se enorgullece De toditos sus obreros Y de música norteña Donde quiera te dirán De cadetes de Linares Los alegres de Terán De los traileros del norte También de Luis y Julia Los rancheritos del topo Los gorriones ya lo sé Que canten los invasores También Carlos y José Que me disculpen aquellos Los que aquí no mencioné Yo le canto a Monterrey Le canto con alegría Que hermoso su amanecer Viendo el cerro de la silla Con gusto le canto al norte Porque así es la tierra mía Desde casita nos ponemos a bailar con gusto Se llama La Negra Catalina La Negra Catalina Pero mira como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Que le nota, que le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Al compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Me voy con Catalina a gozar el pachangón Pero mira como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Al compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Me voy con Catalina a gozar el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón Música Música Gracias por ver el video